Bueno, vamos a hablar de turismo. Ayer estuvimos en lo que es hasta el día, en martes 9 de julio, la feria Caminos Sabores que está realizando aquí el Espíritu de la Rural, realmente con muy buena repercusión de público a nivel, público en general, pero también muy buena repercusión a nivel de expositores, a nivel de productores que están y a nivel de provincias que están representando al turismo también y a toda la parte de producción, toda la cadena de comercialización que tiene cada provincia. Ayer estuvimos en Tandil, estuvimos en la provincia de Buenos Aires, pero está Santiago del Estero, está también Tucumán, en Servíos, bueno, hay de todo. Pero las provincias en sí se están... ¿Se come bien? Sí, sí, bueno, hay degustaciones de todo tipo, es decir, solo eso, degustaciones. No, está bien, ayer machuca, a la noche me mandó un mensaje de no sé dónde estaba, ahí en la feria, y me puso no sé qué cosa de la sidra, y me mandó una foto de sidra. Y bueno, hay de todo. Cada provincia, generalmente son las provincias las que hacen las degustaciones cada periodo, cada tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que es yo, cuatro de la tarde, Tandil, con la provincia de Buenos Aires, hace la degustación de quesos y cerveza artesanal. A las siete de la tarde, por ahí, qué sé yo, en Terrigos, hace una degustación de pescado. Es decir, hay distintos escenarios, por ejemplo, está la Plaza del Encuentro, donde distintas provincias presentan la parte cultural, artística, de una fiesta que ellos tengan. Y por otro lado, los stands de cada provincia también hacen degustaciones. Ayer por la tarde, por ejemplo, en un momento, la gente de Copetona, en Tres Arroyos, que en Copetona es un pueblo muy chiquito, estaban haciendo una mateada por tonta frita. La gente que se acercaba al local, le daban, cortaban una tonta frita en varios pedacitos, le daban un pedacito a cada gente, un mate. Tandil, por la tarde, hizo una degustación del dot, del salame tandilense, con cerveza, promocionando lo que va a ser la fiesta de la Octoberfest en el mes de octubre en Tandil. Y así sucesivamente, todas las provincias y también la parte privada hacían degustaciones. Algunos con mayores escalas, otros con una escala mucho menor, que si yo, había también un aceite de oliva de distintas provincias y se podía degustar un poquito de aceite de oliva. Bueno, de todo, pero se comen muy bien. Son productos realmente muy, pero muy interesantes, ¿no? Claro que sí. Además, uno puede adquirir productos ahí en cada stand a precios realmente accesibles. Nada que ver con cuando uno, por ejemplo, un queso de tandil que en un supermercado común y corriente lo puede pagar 400 pesos, ahí le está pagando 300, ¿no? Lo está pagando con la misma calidad. Está muy bueno, está muy, muy, muy interesante. Seguramente en el correr de estos días también va a haber distintas degustaciones. Me parece que el 9 de julio, el martes, al cierre de esta feria de Caminos y Sabores, va a haber distintas actividades con respecto al 9 de julio. Bien, ayer estuvimos en la Expo, pero también en la participación de la provincia del Chaco, que presentó aquí en Buenos Aires, no solamente su participación en la Expo Caminos y Sabores, sino también como vino y sabores regionales, que se va a realizar el 16 al 17 de agosto. En Resistencia, el Chaco estuvo presente. Elina Ferrano, que es la Secretaria de Inversiones de la provincia, conjuntamente con el presidente del Instituto de Turismo de la provincia del Chaco, Mauro Flores, es decir, la máxima autoridad de turismo de la provincia, hablaron al respecto de esta Expo Vino, y esto nos decía. En esta ocasión, en Suipacha 1111, presentando en su sala de prensa nuestra novena Expo Vino sin Cantos Regionales, que ya es un hito, ya es parte de nuestra agenda cultural, donde no solo promovemos la degustación de muy buenos vinos argentinos, sino sobre todo, a partir del maridaje, nuestra gastronomía local, nuestros sabores de Chaco, que tienen mucha identidad y que sabemos que van a ser de gusto de todos aquellos que nos decidan visitar. La ciudad de Resistencia, para esa fecha, tenemos expectativa de que pueda estar totalmente colmada la capacidad hotelera, lo cual habla de la gestión de Domingo Pepo en la materia, que tiene, obviamente, el turismo como un eje central en sus políticas públicas, y que ya se notan los resultados. Chaco hoy es décima en turismo de reuniones como provincia, y décimo tercera en la ciudad capital. Estamos teniendo un crecimiento exponencial en ecoturismo, en turismo rural, y todo lo que refiere al turismo alternativo, de manera que también estamos muy satisfechos con los resultados logrados. Y en estos días, justamente a partir de este eclipse solar, hemos tenido muchísimos visitantes en nuestro campo del cielo. Así que para nosotros hay muy buenas noticias, las queremos difundir a partir de tu medio tan masivo, e invitar a todos a conocer Chaco, el secreto de Argentina. Les pasamos una nueva página que está funcionando muy bien, que es turismo.chaco.gov.ar, gov con B larga. Ahí van a poder tener dónde ir, el geoposicionamiento, los precios, las tarifas, las agencias de viajes que lo comercializan, obviamente todo aquello que necesita el turista a la hora de decidir fundamentalmente qué destino visitar. ¿La cocina del impenetral también va a estar presente en esta expo? Por supuesto. Hemos estado trabajando con 14 cocineras de nuestro impenetral, esas cocineras del lugar, de esos saberes ancestrales, de esas viejas recetas, que es lo que funciona, y es lo que nosotros pretendemos que el turista cuando nos visite pueda degustar. ¿Qué se esperan para estas vacaciones de invierno? ¿Qué propuestas tienen? Bueno, nosotros estamos muy abocados a una serie de campamentos en el Parque Nacional El Impenetrable, también a este 16 y 17 de agosto en la Expo Vino, mañana sábado Festival Salvaje en la Capital Botánica, en Colonia Benítez, con el cierre de Arbolito, un festival que promueve mucho la concienciación en cuanto al cuidado del ambiente, así que también estamos con mucho trabajo en este sentido. Y bueno, ya lo habitual, la ciudad de Resistencia, en vacaciones de invierno, tiene un flujo de turistas muy importante en cantidad, teniendo en cuenta que o es Bienal de Esculturas, en este año va a ser el 2020, pero hay mucha actividad cultural, artística, mucho artista plástico, mucha música, mucha literatura, y que es por ello que deciden conocer la ciudad de la secultura, capital del Mercosur, en materia de esculturas. Gracias, Mauro. No, por favor, a vos, gracias. La palabra de Mauro Flores, presidente del Instituto de Turismo del Chaco, es decir, la máxima autoridad, y que va a ser el ministro del Chaco presente en Buenos Aires, en la novena Expo Vinos y Encantos Regionales, Sabores Regionales, que se va a realizar en el mes de agosto en Chaco, y también la presentación de la provincia de Chaco en Caminos y Sabores. Gracias.